La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Bueno, primero tu nombre, tu edad. Arreta Gabriel Alejandro, 43 años. ¿Qué estás haciendo en todo esto, Gaby? Todos estos días. ¿Qué te dieron, te eximieron de tu laburo? Exactamente, sí. ¿Qué te dijeron? No vengas a trabajar. Que no vengas a trabajar por este problema que hay, digamos, de coraje, de enfermedad extra. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Y vengo a colaborar a la iglesia, como siempre, a ayudar. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo viene el día, digamos, un día de Gabriel hoy? Un día de Gabriel, empezamos de ayer. Ayer me dediqué a llevar los alimentos, digamos, a las casas. Fui a Jardín Mujica, al comedor de Puerta, a San Pete, a la casa de los abuelos, las dos casas de los abuelos. A Hospital de Campaña también, y después me fui a Loma del Mirador. Digamos, anduve todo el día. ¿Qué estuviste? ¿Llevando y trayendo cosas? Exactamente, sí, sí. ¿Qué hay? ¿Donaciones? Estuve también con Paola, buscando los kilómetros que recibimos la donación, digamos, para los comedores. Sí, bastante complicada la calle, digamos, entre todos. ¿En qué sentido? Es que no paraban, no pedían el permiso, documentos de los chicos, y está bastante complicado, digamos. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de la parroquia, dentro de la parroquia? Bueno, la verdad es que me llamó mucho la atención las chicas de la cocina, que día a día vienen y ponen en el pecho, tanto como todas las casitas, digamos, de todos los comedores que hay. Y la gente también, que viene a buscar su plato de comida todos los días. Y trabajando, trabajando, dando una mano en la casa de los abuelos, ayudando de toda forma, digamos, que pueda, ¿no? ¿Y las normas de higiene que te pidieron qué es? Barbijo, guante y alcohol e higiene. ¿Eso es para entrar a toda la casa de los abuelos y a los comedores? A los comedores y a la casa de los abuelos, exactamente. ¿Y qué sentís de diferente, vos ayudás muchas veces en la parroquia, muchos días, ¿qué sentís de diferente hoy a otros días? Que hoy se necesita más que nunca. Hoy se necesita más que nunca la ayuda. ¿Por qué rezas? Por todos, por esta enfermedad, por los abuelos, por mi familia. La verdad es que rezo por todos. Todos los días a la mañana me levanto, me quiebro, me arrodillo y le pido a Dios y a la Virgen que con su manto nos cura y que nos ayude a salir adelante todos los días. ¿Qué le decís a la Comunidad de San José? Que a la Comunidad de San José le diría que se arrimen, que se acerquen a ayudar, que con los cuidados yo creo que podemos salir adelante y necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. La verdad es que se necesita ayuda hoy en día. Que se venga y que nos vengan a dar una mano. Y a toda la gente que está pasando, ¿no? Te pasa a vos, le pasa a los chicos del hogar, les pasa a las cocineras, que están siendo tal vez más reconocidos que nunca, ¿no? ¿Qué sentís ahí cuando todo te... gracias Gaby, qué grande, gracias que estás... Me llena el corazón, me llena el corazón porque me gusta hacer esto, me gusta, me gusta ayudar a las personas. Me llena mucho el corazón, me encanta ayudar. Sin nada de cambio, yo soy así y así le enseñé a mis hijos también, hay que ayudar a los demás. ¿Y qué te dice el jura? Me agradece todos los días. ¿Sí? El padre, sí, me llama, me agradece. Estuve cortando el pasto en el predio. Yo estoy en todos lados. Y cuando me necesitan ahí estoy, para lo que sea. ¿Y a los que están ayudando, qué le decís, a las cocineras, a los chicos del hogar? Valoro el esfuerzo que hacen ellas. La verdad que valoro. Porque hay mucha gente que está en situación de calle que no tiene hoy en día cómo está el país y no tienen un plato de comida para llevar a sus casas. Y la verdad que ellas se ponen la camiseta, se ponen las diez. Y están todo el día en la cocina y dando de comer a la gente que la verdad que necesitan. Gracias Gaby. No, por favor, todo de nada. La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.